Chicas sonríen, sonríen, chicas sonríen Están en las pantallas gigantes Las bodegos del año pasado Me gusta el rato Están pasando las pruebas de la blancura las chicas Y el libro La gracia singing Que el libro El libro Ocho El libro 105 Son naturales, Lucía Dale, Lucía, move tu 105 Imagínate la voz, Lucía, dale Move tu 105 Move tu 120, dale Mira cómo está Córdoba Mira cómo está Cujuy Mira cómo está Paco Dale Lucía Ahora me gusta Blanco Chicas, adelante Es el turno de la Salita Azul La Salita Azul, Intervención Guarda Las petizas personas No voy a decir la pereza, pero Tienes la mano, tiendes 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 ¡Vamos a... Alguien dice Tienes a raica ¿Quieres subir? ¿O qué querés hacer? ¿Qué querés hacer de las chicas? No, no, pará, decime qué querés hacer de la chica si yo te dejo suave. Hacete un gesto, qué querés hacer de la chica. No, así no. No, no podés hacer. Las petizas, las petizas. Les voy a apaginar sus hombros. Chicas. No, no podés. Nancy Carolina. Se aman esta noche. Nancy Carolina, se aman esta noche. Dale Nancy. Dale Carolina. ¿Quién es él y quién es ella? Dale. 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 Dale, general. Dale. 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 ¿Qué está pasando con esa banquera? Atención a las chicas que han ido a sacarse fotos con la nuda luna al vacilo, reservaciones ya Dos chicas más, subimos a dos chicas más A dos chicos, dos chicas ven, cargate a dos más